No pegaron una patada, no se rebelaron, no patearon al arco Ah, pero después todos sacándose fotitos para las redes sociales Todos foto en Instagram, trajecito, que me parece una movida de marketing pero excepcional Ahora, en la cancha hay que demostrar, hay que tocar la pelotita, hay que patear al arco, hay que jugar con un poquito de rebeldía Mira la patada, que se limita más Uff, cómo les gusta vernos mal, boludo Cómo les gusta vernos mal, cómo les gusta vernos sufrir Cómo se cagan en el sentimiento de 4 millones de personas Les da lo mismo, les da lo mismo la institución a la cual representan Les da lo mismo los colores, les da lo mismo la camiseta Les da lo mismo el escudo, les da lo mismo la historia Les da lo mismo Les da lo mismo Siento que este equipo ha llegado a un techo Tanto muchos de los jugadores como el cuerpo técnico El técnico Viendo que su equipo estaba perdiendo 1 a 0 Volvió a insistir con la línea de 5 Nos encajaron otro gol Y en el segundo tiempo Lo que mejor se le ocurre Es sacar al mejor 5 que tiene Que es Giralha Que imagino O quiero creer Que salió por problemas físicos Quiero creer Quiero creer Y lo pone A la Roca Sánchez Pone a un central más Yo sinceramente no O yo no sé nada de fútbol Y soy un tonto que simplemente Opina Sobre lo primero que se le ocurre En base a lo primero que ve O realmente Insúa es un incomprendido del fútbol Yo no puedo entender Que tu equipo no demuestra nada dentro de la cancha No tiene ideas No tiene claridad No tiene juego Y lo mejor que se te ocurre es Volver a insistir con la línea de 5 Y poner a la Roca Sánchez Que es el peor jugador de este plantel Es el peor jugador de San Lorenzo Y hoy no le quiero caer a la Roca Sánchez Porque me parece que el análisis va más allá Pero, macho Es una gastada lincha A San Lorenzo hay que defenderlo todos los días En todos los ámbitos Bueno, la Roca Sánchez no lo defiende, macho Gallego querido Es un insulto a la gente de San Lorenzo Que vos siendo testigo de lo que pasa dentro de la cancha Y de la reacción de la gente de San Lorenzo Cuando tiene la pelota Sánchez Vos lo seguís poniendo Seguís insistiendo con él Eso es un insulto a la gente Pero ojo, también es un insulto a la gente En cada conferencia de prensa Sostener que Todos los partidos para vos son parejo Todos los partidos para vos son parejo No cae una autocrítica No cae una autocrítica A tu propio equipo Que es un desastre dentro de la cancha Que no demuestra nada Que no tiene juego Que no tiene ideas Y que además ganó 4 De los últimos 17 partidos De los últimos 17 partidos De los 17 partidos que se disputaron en el año Ganaste 4 Y ninguno de ellos fue un clásico Es más, en los 3 clásicos Racing, Huracán y Boca Diste lástima Y perdiste 2 Y empataste el otro Los 3 partidos Dejando una imagen lamentable Este equipo Con este cuerpo técnico Ha llegado a un techo Evidentemente No da para más La situación Pero así como le caemos también Al cuerpo técnico Le tenemos que caer A estos 11 jugadores O a los que habitualmente juegan Que son un desastre Son un desastre Les da lo mismo Les da lo mismo La camiseta la cual representan Les da lo mismo Absolutamente todo Yo pienso No podés ir A jugar una Copa Libertadores De la manera en la que se fueron A parar estos muchachos Que no pegaron una patada No se rebelaron No patearon al arco No corrieron de más Salvo Leguizamón Leguizamón, eh Los demás Pero ni una pizca De amor propio Los demás Bueno Vamos a jugar Un trámite más Ah Pero después Todos sacándose Fotitos para las redes sociales Todos foto en Instagram Trajecito Que me parece Una movida de marketing Pero Excepcional Ahora En la cancha Hay que demostrar Hay que tocar La pelotita, eh Hay que patear al arco Hay que jugar Con un poquito Jamás representan Con dignidad La camiseta de San Lorenzo Nunca Nunca Les hemos agradecido Cuando lo hicieron Y ahora Hasta algunos Lo han hecho Después Después de haber empatado De una manera Pero verde Muy verde Contra Palmeiras Hasta algunos No Como casi Le ganamos A Palmeiras Pero La remontada No, macho Para remontar Hay que ganar Y no hay que ganar Un partido Hay que ganar Varios partidos Y San Lorenzo Primero que nos gana Le ganó solamente A equipos chicos Le ganó solamente A equipos chicos Los partidos importantes Que tenía que ganar Y utilizar como trampolín Como un envión anímico Este equipo No apareció No apareció Ni el técnico Que hizo todo mal Y no aparecieron Los jugadores No aparecieron Los jugadores Absolutamente Nadie salió A representar De una manera digna Cuando lo tuvieron Que hacer Y todavía Pretenden Que no nos enojemos Y todavía Pretenden Que defendamos Esto Que es Indefendible Es Indefendible Pero Acá caen Todos Estas tres Patas Dirigencia Cuerpo técnico Y jugadores Indudablemente Primero porque Los refuerzos de jerarquía Que pidió Moretti Jamás llegaron Y hubo Muchos negocios De por medio Segundo El cuerpo técnico Que no da pie con bola Boludea a los jugadores No encuentra respuestas Muchos caprichos De por medio Falta de autocrítica Ellos hacen todo perfecto No alcanza con San Lorencismo No alcanza con San Lorencismo Con San Lorencismo Con este San Lorencismo Que no está respaldado Por algo futbolístico No estamos por volver No estamos por volver En primera ronda Con este San Lorencismo Sin fundamentos futbolísticos Porque Gallegos queridos Yo comparto tus ideales En cuanto a San Lorenzo Sentimos lo mismo Ahora si sentís Tanto como yo No podés volver contento A casa con esto Pero te tenés que estar Muriendo de bronca Y tenés que tener Un poquito autocrítica Y amor propio Para decir Fuimos un desastre Esto no da para más 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 Muchachos Grabé este video Estando un poquito Más tranquilo Ya habiendo pasado Bastante tiempo Del partido Fue lo mejor que salió Se va a subir Mañana Jueves Y bueno Quiero que me dejen Sus opiniones En los comentarios De este Nuevo desastre Nuevo papelón De San Lorenzo ¡Gracias!